Quiero saber, ¿eso era en el aula? Cuando el pequeño Cristian volvía a casa, ¿es cierto que tu mamá fue algo así como una suerte de musa de algunos poetas chilenos de la época? El gran Enrique Lafourcade, por ejemplo. Yo sé que mi madre nos está escuchando, seguramente está escuchando a su hijo, así que le mando un cariñoso saludo. Se puede incomodar o sonrojar con este dato. A ella no le gusta estar en cámara ni nada, pero efectivamente mi madre yo creo que tuvo una vocación de musa. O sea, no quiso ser ella musa, su destino la colocó como musa. Fue mus, Lafourcade, hay varios libros dedicados por Lafourcade de mi madre. Yo creo que la pretendió Lafourcade, pero no tuvo éxito. Era escurridiza mi madre, era bella y escurridiza. Una vez hay una anécdota muy bonita de que viene un grupo de poetas jóvenes encabezado por Eduardo Nguiti y pasa por la casa de Enrique Lin, porque mi mamá era hermana del poeta Enrique Lin, y dicen vamos a ir a ver a Vicente, cuidobro. Y iban a llevar a mi mamá, y entonces uno dijo no, no llevemos a Angélica porque se va a enamorar de ella. Y luego mi madre fue, aparte de ser la musa de mi padre, que también era poeta, un poeta secreto, Manuel Vankian, fue la musa después de Eduardo Nguita. Y Eduardo Nguita, poeta chileno maravilloso, que tampoco hemos leído mucho los chilenos, de un poema maravilloso que se llama Venus en el pudridero, un poema sobre la belleza y el tiempo, y la descomposición del tiempo y la muerte y todo. Y está dedicado el libro a ella, a María Angélica, a la criatura angélica, se llama Angélica de Madre, que me precede, no por génesis, sino por definición, dice. Un tremendo piropo. Ah, pero ya al borde del enamoramiento. No, eso era amor total, eso era amor completo. ¡Qué locura! Sí, sí, yo viví, y a través de mi madre, mi madre fue la que me trajo algo muy importante, y que yo creo que está, si queremos volver y ligarlo con lo que había, era mi chal, el asombro. Yo creo que mi mamá fue mi maestra del asombro. O sea, enseñarme desde chico a tener perplejidad, asombro ante la vida. No perder esa capacidad. Nunca perder esa capacidad. No es normal estar vivo, es extraño estar vivo. ¿No? Mirarse en el espejo, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos?